¿Fue muy buena la presión de Unión o hubo algunas pelotas que no estuvo finas del todo Unión o fue muy buena la atajada de Luches? No, sí, sí, estuvimos muy bien. Laucha tapó un par de mano a mano, pero bueno, pudimos ganar y hacer un buen partido. Franco, ¿por qué ganaron hoy y dónde estuvo la clave de la victoria? No, hicimos un partido muy bueno, trabajamos en todas las semanas. Se vio que el grupo corrió, metió y jugó y fuimos justo ganadores. Sobre todo jugar, hoy jugaron bien. Sí, 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 jugamos bien, se nos dieron los espacios, hicimos las cosas muy bien, todo lo que habíamos entrenado en la semana.